La finalidad de brindar un mejor servicio en educación y seguridad se viene poniendo en marcha los estudios de preinversión para la institución educativa Los Naturales en la provincia de Huaral. Cabe resaltar que desde el año 2017 se vienen haciendo todos los esfuerzos para que el propósito se haga realidad. El director del mencionado plantel lo corrobora. Estamos nosotros muy agradecidos al ingeniero Ricardo Ochavarría, gobernador regional, toda vez que él ha tenido a bien tomar precisamente con mucho interés el planteamiento que nosotros le hacíamos ya desde el 2017, hacíamos a una gestión anterior, las cuales nos contestaron que no tenían presupuesto y en aquella oportunidad realmente nos sentimos muy apenados. Pero en este año, en enero, volvimos a gestionar nuevamente con mucha mayor responsabilidad y ímpetu precisamente en esta gestión ya del ingeniero y gracias a esta gestión podemos decir que la atención ha sido del todo buenas. Su visita aquí, una vez más, reafirmó su compromiso que tiene el ingeniero con la educación, dando atención precisamente a las inquietudes que teníamos todos los naturalinos con respecto a la nueva infraestructura de nuestra institución educativa. Más de 1.400 estudiantes de los niveles primario y secundario se verían beneficiados con las mejoras de su infraestructura, ya que las aulas fueron declaradas en emergencia por los años de antigüedad. Hasta el momento, los alumnos siguen estudiando en aulas prefabricadas, por lo que mostraron su agradecimiento tras el interés puesto por las autoridades regionales de turno. Gracias por construir el colegio donde todos estudiamos. Todos los niños necesitan un colegio donde estudiar. Gracias por construir nuestro colegio y por estar apoyándonos. De esta manera, se logra resaltar el compromiso de seguir trabajando por el bien de los sectores olvidados, optimizando los recursos pedagógicos que se reflejará en mejorar la educación de la región Lima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!